Bien, hoy es 6 de abril, estamos en Jueves Santo y la gran misión Vivienda Venezuela sigue avanzando. Aquí estamos en el municipio de Turrisa, cerca de Chichiriviche, vía hacia Coro, un urbanismo que nuestro presidente Nicolás Maduro entregó junto a nuestro gobernador Víctor Clark, viviendas, 72 viviendas hace menos de un año. Hoy estamos culminando 66 viviendas y rehabilitando y concluyendo 46, más un total de 172 viviendas. Aquí tenemos todo lo que usted ha ordenado, mi guante presidente, toda la parte de equipamiento. Esto va a ser la escuela para 120 alumnos, allá está la dirección, allá va a haber un consultorio popular, va a tener su parquecito, un área de encuentro bohío, esto va a ser la cancha, allá vemos a los trabajadores de la patria y todo el equipamiento. Y yo quiero que se olvida que nos diga un mensaje para el pueblo de Venezuela, hermano. Buenas tardes, mi presidente Maduro. Lo queremos mucho, estamos en un estado de revolución, un municipio revolucionario y damos la gracia primeramente a Dios, mi presidente, a nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías y a usted, presidente, que aquí estamos, que solo en revolución podemos ver todos estos logros bonitos. Mi nombre es Évila Cedeño, concejal del municipio de Monseñor Iturriza, equipo político municipal y aquí estoy, presidente, rodilla en tierra con todo mi pueblo y que para que esta revolución nunca va a caer y vamos a estar con usted por siempre y para siempre, presidente. Viva la revolución, viva el pueblo de Falcón y el pueblo de Monseñor Iturriza y vivamos todos los revolucionarios. Gracias, presidente. Y certifica todo lo que yo dije aquí, ¿verdad? Que se ha hecho. Certifico todo lo que el ministro, lo tenemos aquí con nosotros, que este es el ministro que se ha visto con el pueblo, con nosotros los revolucionarios, con nuestro gobernador Víctor Clar y nuestro alcalde Argenis Kumare en la lucha para que la revolución siga, presidente. Rodilla en tierra para que la revolución nunca caiga, presidente. Así es, que vivan las patrias y que vivan las mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!